... Ahí no. Seitenос. Bueno, algo siguiente. Perseguido. Aquí, uno va a ser dado. ¿Te acuerdas? ¿Qué significa aquí? Ahí está ¿Vale? Bien Vamos a suponer Vamos a suponer que ahora yo voy corriendo por ahí detrás por ahí detrás ¿A quién te pillaría ahora? Al último ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y ahora Yo te digo ahí ¿A qué? ¿De acuerdo? Que un grupo se estuviera cruzando El único que tiene que cruzar ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? La cultura de ¿No? 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 ¿De acuerdo? ¿Cómo está aquello? ¿De cinco? ¿No? 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 que ya va a... ¿Qué? Andrea que ya va a ver Andrea ¿Que? ¿Qué? ¡A la música! ¡A la música! ¡No! ¡No! ¡Ahí ya! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡iren! Lớn ¡Suscríbete! 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 Aplausos ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!